Continuamos, amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Pisces. Para ti, Pisces, el emperador. La estrella. Cinco de copas. Yo veo que aquí, Pisces, de la noche a la mañana, un gran cambio en tu vida va a suceder. Tú vas a dirigir una empresa, vas a dirigir un negocio, vas a dirigir un proyecto. Veo que te vas a hacer baños, te vas a hacer limpiezas, te vas a hacer purificaciones del aura, copas. Te vas a preocupar por el bienestar, por la tranquilidad de tu familia. Te vas a preocupar por el bienestar y la tranquilidad de tus seres queridos. Tú te vas a preocupar por la tranquilidad y la armonía de tus seres queridos. Bastos, bastos, bastos. Dice que hay una persona que dice que te quiere, que te ama, que te adora. Ten mucho cuidado porque te va a envolver en su telaraña, te va a envolver en su telaraña. Te puede envolver en un juego peligroso donde tú vas a salir como perdedor, vas a salir como perdedora. Tres de bastos, el tres de bastos. Vas a vivir un romance con una persona que te va a mentir. A principio te va a mentir, te va a decir que estás soltero, soltera. Y resulta que está casado o que tuvo hijos, tiene hijas, tiene hijos, está casado o pudo haber estado casado y aún no se ha divorciado. Bastos, vas a comenzar una nueva relación con alguien que está dispuesto, dispuesta a tener un romance contigo, pero a darse a conocer. O sea, quiere tener amores contigo, quiere conversar contigo, quiere estar contigo, pero irse conociendo, irse conociendo, irse conociendo. O sea, que tú le dediques tiempo, que tú le dediques tiempo, pero quiere conocerte, quiere saber. Primero, conózcanse como amigos. Si resultan como amigos y están dispuestos a comenzar una relación de pareja, ve hacia adelante. Pero este tipo de relación que quiere esta persona, no, bueno, vamos a tener amores, vamos a conocernos. Tú sabes, vamos a ver cómo nos funciona. No sirve esta relación, porque cuando una persona está pensando. Bueno, que vamos a empezar, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo nos mejoramos en la relación. No, no funciona un hombre o una mujer cuando está clara. Dice, bueno, vamos hacia adelante, vamos a comprometernos, vamos, vamos para adelante, vamos con todo. Vamos a pensar en el futuro, vamos a pensar en estabilidad. Vamos a planificar una vida próspera. Vamos a pensar para eso. Si tú estás conmigo, porque sabes que soy la persona indicada en tu vida. Pero si tú no estás conmigo, si tú no quieres estar conmigo, es porque tú sabes que no soy la persona indicada para estar en tu vida. La emperatriz, una persona mayor va a necesitar de un favor tuyo. Una persona mayor va a necesitar de un favor tuyo. Veo que alguien te va a hacer un préstamo. Veo la templanza. Vas a orarle a Dios, vas a pedirle a Dios, vas a rogarle a Dios, vas a pedirle al universo para que te ayude, para que te respalde, para que sea solidario contigo, para que sea solidario contigo. Le vas a pedirle al universo que te aporte el rey de bastos. Un hombre con poder, un hombre con poder, un hombre con sabiduría, un hombre con conocimiento, un hombre, una persona mayor, una persona mayor te va a dar un apoyo, un respaldo, una ayuda, una guía. Un soporte, un respaldo, la emperatriz. Yo veo que aquí pisiano, pisiana, pisiano, pisiana. Hay una situación que tú vas a vivir con una persona que no te merece, una persona que no te valora, una persona que no está dispuesta o dispuesto a tener verdaderamente un sentimiento honesto contigo. Tú vas a comenzar un juego en una noche, en un día cualquiera, un simple juego de una noche y resulta que el destino te tiene preparado, preparada una tremenda jugada maestra. Veamos la salud en la parte de la salud, en la parte de la salud, en la parte de la salud, cuatro de bastos, nueve de oros, la rueda de la fortuna. Tú vas a, tú vas a inscribirte en un gym previamente, te vas a hacer una evaluación clínica, te vas a hacer un electrocardiograma, un electroencefalograma, te vas a hacer una prueba ósea, de edad ósea, te vas a hacer una prueba de huesos para ver cómo están tus huesos, de las articulaciones, para ver si tu cuerpo está adaptado y se puede adaptar a una situación de impacto, a una situación de esfuerzo, una situación de completo compromiso a nivel de ejercicios o ejercitación físico, mental y sobre todo espiritual. Te alimentarás bien, comerás sano, comerás sana, vas a comer sano, sana, vas a comer bien, vas a disfrutar de una buena y sana alimentación. En la parte económica, en la parte económica, harás lo malamente posible para invertir en un negocio. Yo siento que en cualquier momento un gran negocio se va a dar de manera positiva para ti, se va a dar de manera positiva para ti. Un negocio se va a dar de manera positiva para ti. En la parte económica, hablamos de la carta del mago, bastos en la parte económica, en la parte económica, hay una fuerza del más allá que va a ser riqueza. Yo veo una alianza con dos personas, una sociedad con dos personas, un negocio con dos personas, una inversión con dos personas, una propuesta de negocios con dos personas. Pisis, caballo de oros en la parte de tu trabajo, caballo de copas, oros, reina de oros. Yo siento que en la parte de tu trabajo, tú te vas a sentar a administrar, a organizar, a planificar, a reestructurar, a reacomodar todo lo que tiene que ver con tu negocio, todo lo que tiene que ver con tu propuesta de negocios, todo lo que tiene que ver con tu propuesta de negocios, todo lo que tiene que ver con tu negocio. Vemos que de repente de la noche a la mañana empiezas a tener éxito, empiezas a tener prosperidad, empiezas a tener abundancia, empiezas a tener riqueza en la parte laboral. En el amor, en el amor, en el amor, en el amor, definitivamente Dios fue milagroso y misericordioso contigo. De verdad que Dios ha sido misericordioso contigo. De verdad que Dios ha sido especialmente misericordioso contigo. Porque aquí habla que en el amor tienes a alguien que va a estar dispuesto, dispuesta a dar su vida por ti, va a estar dispuesto, dispuesta a dar su vida por ti, a dar su vida por ti. Una persona que va a estar dispuesta a amarte, a quererte, a valorarte. Yo siento. Ay, mira, aquí hay personas que están casados, pero tienen un tormento emocional. Hay otros que están casados y que de repente no son felices en el matrimonio, pero están juntos. Veamos. Solteros. Yo siento. Que hay un dinero que va a llegar a tu mano, que te va a beneficiar mucho. Veo una petición de mano, veo un matrimonio, veo un compromiso matrimonial, veo una petición de mano, veo un compromiso matrimonial, veo un compromiso matrimonial, veo un compromiso. Hay una petición de mano, hay un sentimiento de pareja, hay una relación de pareja, hay un sentimiento de pareja. Copas en la parte. De los divorciados y divorciadas copas. Vas a tener un nuevo amanecer, le vas a dar más valor a tu vida, le vas a poner más valor a tu vida, te vas a dedicar a los negocios, compras y ventas, compras y ventas. Vas a estar susceptible. Tú sientes que vas a tener como una relación con alguien de amigos, pero de la noche a la mañana se convierte en una relación amorosa oportuna. Alguien que nunca pensó que se podría enamorar de ti, se va a enamorar de ti. Veo petición de mano, petición de mano, matrimonio, compromiso matrimonial, petición de mano, compromiso matrimonial. De hoy a mañana yo veo que tú vas a salir con alguien con quien tienes una amistad y de ahí van a ser un sentimiento más oportuno. Primer decanato de Pisces del 19 al 29 de febrero. Vas a salir con alguien en amistad y nace un amor, vas a hacer una inversión para tus estudios, tú te vas a mudar o vas a comprar equipos materiales y herramientas para tu casa. Vas a dar la inicial para la compra de un carro o de una propiedad. Segundo decanato del signo de Pisces, del primero al 10 de marzo. Vas a comenzar unos estudios, vas a hacer un viaje de disfrute, un viaje de placer. Veo que vas a organizar tu vida, veo que alguien va a llegar a tu vida para darte el amor que te mereces. Vas a conocer a alguien que al principio va a ser una relación de juego, pero después se va a convertir en una relación muy, pero muy profunda a nivel sentimental. Tercer decanato de Pisces, del 11 al 20 de marzo vas a comenzar unos estudios, vas a empezar una carrera, vas a recibir un dinero, vas a hacer compras y ventas, compras y ventas. Tú tienes pensado agarrar un boleto para irte de viaje a otras tierras. Tú tienes pensado comprar un boleto para irte de viaje a un lugar donde está otra parte de tu familia. Tercer decanato, veo que te preocupas y te angustias por la salud de tu padre, por la salud de tu madre. Nacidos y nacidas en el signo de Pisces.